Michelle Casual, Sele Michael Blum, el mejor boligrafón. Che, cuantas son? Que te va a hacer comiense producción. Yo tengo siete mujeres y me le estoy viendo negra. Yo tengo siete mujeres y me le estoy viendo negra. Yo no tengo las mujeres, el problema con la suegra. No lo tengo las mujeres, el problema con las mujeres. Yo no tengo nada, China, por lo rico que cocina. Porque cuando estoy enfermo me cura su medicina. Me encanta Marisela, por su piel color canela. Porque le gusta el marisco y ha visto muchas novelas. Y Isabel, que es la hija de un coronel. Y luego viene Claudia, que trabaja en Cubacel. Después viene Yamila, la más chiquita. Que va al gimnasio, que se desvila. Que no estás pa' en la velvilla, que da la vida. Y si es Maize, esa sí que está total. Le meto su otro banda y la morena pide más. Y si es María de Carmen, la hija de Angulo. Es la que más me gusta, tiene tremendo futuro. Yo tengo siete mujeres.